Uff, de estos últimos años, ¿cuántas horas tienes de tarjeta? Yo sobre todo lo que calificaría es la sorpresa de cómo la gente, coño, cómo la gente se ha autoorganizado, cómo la gente ha ido saliendo, cómo a nadie le tenías que decir lo que tenía que hacer, sino que la gente estos cinco años ha ido haciendo lo que creía que era pertinente, ¿no? Tanto las grandes manifestaciones, o sea, hicimos una manifestación que dan 470 kilómetros dándonos la mano, que eso es una marcianada absoluta, ¿no? Y todo el mundo entendió cómo se tenía que hacer. Ahora, en este momento de represión en el que hay más de 10.000 policías, todo el mundo está calmado, todo el mundo sabe qué escuela tiene que ir a ocupar y a proteger, todo el mundo está ayudando al que no sabe cómo votar. La sensación personal, sobre todo, es la sorpresa de cómo una sociedad puede autoorganizarse, ¿no? Que esto lo habíamos leído en los libros, que esto es que venimos de tradición libertaria, lo decíamos del año 36, de cuando, ¿no? Cuando se colectualizaron las cosas, pero ahora lo estamos viendo en directo, ¿no? Una sociedad del siglo XXI que es capaz de movilizarse y de autoorganizarse, ¿no? Y eso a mí lo que me provoca es una sorpresa constante.